Bueno, mira, acá el fin de semana bien, tranquilo, ¿cierto? Bueno, la gente empezando con su familia, el Día del Padre, ahí en la localidad de Maquena, que tienen domicilio acá, tienen sus familias acá, y bueno, como estaba permitido, todo normal, y bueno, vamos llevándolo bien, gracias a Dios. Viste, la gente va respetando lo que es en los comercios, el espacio de un metro a dos metros, el uso del tapabocas, por ahí, viste, bueno, yo ando casi todo el día en la calle, así dando vueltas, y cuando veo a alguien le tengo que decir, ¿no es cierto? Porque es para cuidarse, se cuidan eso, y también cuidar al resto, a los demás, viste. Así que bueno. Es decir, como que de a poco la gente en todas las localidades, por lo menos en esta, han tomado ya conciencia y, digamos, hacen lo que se les exige, ¿no?, con el protocolo. Sí, sí, acá, viste, lo han hecho, aparte que yo por ahí les hablo, viste, cuando estoy así, veo que va a alguien en el moto, lo paro, y les digo que es para cuidarse también ellos, viste, no es que sea un capricho de algo, de alguien, creo que todos estamos viendo por televisión lo que está sucediendo, lo que está sucediendo ahora en Córdoba, entonces tenemos que cuidarnos, y cuando alguien viene de afuera, yo les pido a la comunidad, y gracias a Dios nos van avisando, quién llegó, entonces vamos, tomamos temperaturas, que venga por un día, por dos, no sé, bueno, estamos un poco más tranquilos nosotros y también la comunidad. ¿Ese límite se le complica a la localidad o a ustedes, al vecino, digamos, dirigirse hacia la provincia de San Luis? ¿Tienen algún protocolo que cumplir? ¿Pueden ingresar? ¿Qué tienen que hacer cuando llegan? ¿Tienen que hacer cuarentena o no? Sí, acá en la provincia de San Luis, bueno, no te deja, estamos con que no podés pasar al otro lado, y si pasás, tenés que hacer catorce días, creo que no sé en dónde te mandan, viste, y bueno. Algunos en la punta lo hacen, algunos lo hacen en la punta, sí. En la punta, sí, sí. Así que, viste, bueno, eso les complica, entonces, por ejemplo, tratan de ir a Vicuña Maquena y a otros lugares, no, 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 directamente que no podés pasar a San Luis. Claro, directamente no van hacia ese lugar, ¿no? Claro, es muy complicado. Nos manejamos con Maquena o el cuarto. Claro. Selime, el otro tema tiene que ver con lo económico, como decimos siempre, bueno, este, si bien es una localidad chica, pero seguramente en el comienzo de esto, hace tres meses, estaba muy complicado, mucha gente no podía trabajar, no tenía para pagar los impuestos, ¿cómo, digamos, si hay muchas deudas o no? ¿Y cómo llega a fin de mes, digamos, respecto a que ya se viene el aguinaldo ahí en el municipio? Sí, nosotros acá, te digo que, después os quería comentar, la gente del municipio, que son cuatro de la calle, hace de marzo, del 12, 13 de marzo, que no están trabajando, por una disposición también, bueno, primero fue el gobierno, después por una disposición de la comuna, por ser, en cierto, ya tienen la edad avanzada, y bueno, entonces para evitar, ¿viste?, que se enfermen, así que bueno, y uno de ellos se comenzó a trabajar ahora en junio, y los otros tres todavía continúan en su casa. Después el horario de registro civil y patentamiento son tres veces a la semana, de 9 a 11, y eso se va manejando muy bien, y el resto, ¿viste?, bueno, el guía se sigue haciendo, y los impuestos la gente no está pagando, la verdad que no hemos recaudado, ya no recaudábamos antes, así que te voy a imaginar ahora con todo esto, menos. ¿Y cómo hace, digo? Y bueno, la vamos, la voy piloteando con lo que ve en esto de coparticipación, Ah, claro. Con, en cierto, con algo de fofinde, pero igual tenemos gente ocupada, gente, en cierto, a un particular que nos está levantando y cortando la basura, tenemos gente que nos está, ¿viste?, limpiando los terrenos, estamos cortando los suyos, porque no puedo abandonar el pueblo al tener los empleados, ¿viste?, en sus casas. Pero, bueno, la voy llevando, gracias a Dios, ¿viste?, fui pagando todos los sueldos como corresponde, por más que en su casa se se colpara el suelto, no está, pero bueno, vamos a salir adelante. Por último, bueno, sabemos que hay algunas felicibilizaciones y que usted ha decidido esperar por lo menos hasta que pase el invierno. Sí, así es, por ejemplo, las misas, ¿no es cierto?, me han llamado el culto evangélico, entonces yo digo que, todavía no hemos sacado la resolución, se van a entrar por ahora porque estoy hablando con vos, vamos a esperar, vamos a esperar que pase el invierno, ¿viste?, no, porque estamos, gracias a Dios, estamos todos tranquilos, no tenemos tantas enfermedades, de gripe, este tipo de armonía, también noté, me llamaron el profesor de folclore, que también ya está, ¿viste?, con todos sus protocolos, pero yo leo y el protocolo, ¿viste?, no es muy simple, es fácil, es simple para uno, pero hay que hacerlo cumplir. Sí, sí, sí. Y me parece que no lo vamos a poder llegar a cumplir bien, como nos piden, así que voy a esperar hasta que pase el invierno y después, bueno, sí, vamos a, como quien dice, que comienzan a hacer las tareas que quieren hacer, pero por ahora no, porque es la salud de la gente, porque si nos empezamos a enfermar con la gripe, el frío, y por ahí, viste, se nos va a complicar. Gracias.